1. En las noches mestizas que subían de la hierba, jóvenes caballos, sombras curvas, brillantes, estremecían la tierra con su casco de bronce. Negras estrellas sonreían en la sombra con dientes de oro. Después, de entre grandes hojas salía lento el mundo, la ancha tierra siempre cubierta con pieles de soles. Reyes habían ardido, reinas blancas, blandas, sepultadas dentro de árboles, gemían aún en la espesura. Miraba el paisaje con sus ojos verdes, cándidos, una vaca sola, llena de grandes manchas, revolcada en la noche de luna, cuando la luna sesga. Es como el pájaro toche en la rama, llamita, manzana de miel. El agua límpida de vastos cielos, doméstica, se arrulla, pero ya en la represa salta la bella fuerza, con majestad de vacada que rebasa los pastales, y una ala verde tímida levanta toda la llanura. El viento viene, viene vestido de follajes, y se detiene y duda ante las puertas grandes, abiertas a las salas, a los patios, las trojes. Y se duerme en el viejo portal, donde el silencio es un maduro gajo de fragantes nostalgias. Al mediodía, la luz fluye de esa naranja en el centro del patio que barrieron los criados, el más viejo de ellos en el suelo sentado, su sueño mosca zumba sobre su frente lenta. No todo era rudeza, un áureo hilo de ensueños enredaba la pulpa de mis encantamientos, y si al norte, el viejo bosque tiene un tic-tac profundo, al sur, el curvo viento trae franjas de aroma. Yo miro las montañas sobre los largos muslos de la nodriza, el sueño me alarga los cabellos.